Este programa es presentado por FECOPROD, Auspician Cooperativa Naranjito. Gracias por ver el video. En el distrito de Mingaporá, en el norte del departamento del Alto Paraná, se realizó con total éxito la cuarta edición de la AgroExpo Coopasam 2019. Productores, expositores y público en general pudieron disfrutar de tres días en el campo ferial de la Cooperativa Santa María. A pesar del difícil momento que tocó atravesar al sector productivo del país, la Coopasam pudo sobrellevar la situación y salir adelante. Auguran por un 2020 mejor de trabajo, de producción, abundancia, buenos precios internacionales y ya piensan en lo que será la siguiente edición de la AgroExpo Coopasam. Estaba, arrancamos ayer con la cuarta edición de la AgroExpo. Siempre un desafío era formar una Expo así, organizar y está muy linda la Expo. Creció un poco en cantidad de empresas participantes. A pesar de un año difícil para el agro, pero siempre seguimos. El productor es así. No hay otra cosa que hacer. Hay que seguir. Y nosotros, como siempre, estamos apoyando al productor. Seguimos con la cuarta edición con mucho éxito. Ayer tuvimos casi dos mil personas, dos mil visitantes. Estamos con espacios que la cooperativa creó, espacios para las señoras. Buscamos involucrar mucho a las señoras. Ayer muchas señoras nos visitaron, espacios para las criaturas, espacios de conocimiento que es para las criaturas, espacios de la oportunidad, que estamos recibiendo currículos también de varias personas para ir poniendo en el cartel de trabajo y de plan de crecimiento de la cooperativa. ¿Cuál es la Expo? Claro, es una Expo próxima de ellos. Una Expo que no es una Expo cara porque tenemos estacionamiento libre, entrada libre, donde tenemos mucho conocimiento para pasar a los productores. Las principales empresas del campo están ahí con la más alta tecnología para que ellos puedan mirar, absorber eso y producir más con eso. Estamos en un año un poco difícil. Se retrasó un poco la siembra, pero ya muchos años atrás, siempre nosotros sembrábamos en octubre y tenía muy buenos rendimientos. La expectativa es buena en cuanto al rendimiento de la soja. Está toda sembrada en toda nuestra área con 30 días de atraso. El safrinha se compromete un poco, pero la esperanza en la soja. A partir de la próxima semana hay lindos prognósticos de lluvias y los productores están mucho optimistas. El cuidado muy grande, la fertilización fue hecha muy buena y los cuidados van a ser los más buenos posibles para que conseguimos lograr una buena safra. un poco más importante. Eso es muy importante porque fue algo que nuestros padres iniciaron, ¿verdad? Y nosotros vestimos la camisa para que también nuestros hijos y nuestros nietos puedan llevar adelante, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que ir pasando de generación a generación y siempre sobresaliendo adelante, ¿verdad? No solos, ¿verdad? Son varias empresas, ¿verdad? Pero acá una parte muy productiva, ¿verdad? Muy exitosa. Yo creo que tenemos todo para seguir adelante, ¿verdad? Creciendo. Copassan siempre trabaja firme, ¿verdad? Da esa confianza al socio también, ¿verdad? No queremos dar el paso mayor que la piel, ¿verdad? Pero dos años así medio complicado viene por frente, ¿verdad? Y ahora con ese clima falta de lluvia, pero yo creo que marca lluvia el martes y jueves por ahí ya vamos a tranquilizarnos de nuevo y seguir adelante. Agricultura siempre fue así, siempre va a ser, ¿verdad? Tenemos un comercio a cielo abierto y eso es la realidad. Y también este año implementamos algunas atracciones para toda la familia, cuanto el espacio de las mujeres, que tiene charla, actividades para las mujeres, el espacio de los niños, que tiene entretenimiento. Estamos haciendo un concurso de dibujo en los tres días del evento y que sería el tema, ¿qué representa Copassan para tu familia? El dibujo tiene que ser relacionado con el cooperativismo, con la agricultura, algo así para incentivar a los niños también un poco sobre el cooperativismo y también sobre la cooperativa. Este año la cooperativa está con varias empresas nuevas, con varios están nuevos, presentando sus tecnologías, sus trabajos y realmente está muy lindo, está muy novedoso. Tenemos esas actividades y atracciones que hace con que la gente se interese y venga a ver cosas nuevas. Gracias. 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 Como es característica de la expo que realizan las cooperativas de producción, se pudo apreciar avances tecnológicos en maquinarias, nuevas variedades de semillas. Varias firmas nuevas se hicieron presente en esta edición de la Agro Expo Copassan, destacando la calidad de sus productos, ya sea servicios, asistencia y venta directa. Claro, esa es la idea de la expo, traer cosas nuevas, cosas de primer mundo, los principales lanzamientos, tanto en variedades como en maquinarias. Todo eso para que el productor mire y pueda absorber eso y llevar para dentro de su propiedad, produciendo más en la misma área y teniendo más rentabilidad sobre eso. Yo quiero felicitar a todas las empresas, ¿verdad? Porque los expositores que hacen la expo, ¿verdad? Si ellos no vienen también es complicado, pero ellos están apostando en la cuarta edición ahora de Agro Expo Copassan. Creo que todas las empresas están contentas por estar acá. El primer día llegó 1.800 personas, el segundo día 2.100 algo de personas y hoy esperamos unas 3.000 personas. Entonces para nosotros ese público no es un público de show ni nada, es un público que viene a ver las nuevas tendencias, nuevas tecnologías, nuevas genéticas, ¿verdad? Que el hombre del campo, si no está actualizado, también no puede sobresalir, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros es muy importante. Para Copassan es muy importante y también para las demás empresas que están junto con nosotros, porque la cooperativa está misma en un local donde tiene muchos productores. El fuerte de la región es la agricultura. Y cuanto más podemos divulgar, difundir y demostrar la tecnología a las personas, a los agricultores de la región, mejor tanto para nosotros como para las empresas, para compartir con ellos la tecnología y todo más. Sí, nosotros pensamos mucho en esta parte con los expositores. Tuvimos reunión en el mes de septiembre, justo cuando tuvimos la inauguración de la expo, el lanzamiento de la agroexpo. Y ahí tuvimos una reunión con todos los expositores y ahí debatimos algunas cosas entre la opinión de la mayoría de los expositores. Optamos por algunas reglas para tener una mejor organización. Bebidas alcohólicas, por ejemplo, es una de las reglas que tenemos en nuestra expo, que fue por opinión de los expositores mismo para enfocar más en la agricultura. Nosotros buscamos siempre innovar en nuestro evento, en nuestra agroexpo, y para el próximo año ya estamos con algunas ideas para innovar y llamar más la atención del público. Este año innovamos e incrementamos el espacio de la mujer, el espacio de la oportunidad también, que Recurso Humano está presente acá en la expo, que está recibiendo currículos, está enseñando cómo presentarse a una entrevista de trabajo. Hoy mismo, que es el día 22, el jueves, el día 22, viernes, Recurso Humano está teniendo una charla sobre seguridad ocupacional para las personas. Y buscamos siempre innovar. Para el próximo año vamos a buscar más innovaciones y atracciones para llamar la atención de los públicos en general. El foco nuestro es negocios, focado al público en general, pero si bien al productor, que es lo que mueve acá en la zona, nosotros queremos que el productor venga y se sienta en una expo suya, donde se sienta bien y pueda venir a conversar con las distintas empresas que están. Hoy son más de 100 empresas que están presentes aquí en el predio de la agroexpo. Y pueden hacer los distintos negocios, sea en maquinaria, sea en vehículos, sea en productos con las distintas empresas de insumos. Con las charlas que tenemos también disponibles, las empresas de insumos están con bastante programaciones de charlas técnicas, charlas con presentación de productos para el campo. Entonces ese es básicamente el foco de la cooperativa y de las empresas participantes, de que el público en general y principalmente el socio productor, cliente, pueda venir y hacer negocios. El año pasado en la tercera edición tuvimos un número bastante expresivo en negocios. Sabemos que este año, el año es un año muy difícil, muy complicado, el clima no está colaborando, el precio de las commodities también realmente no tenemos una mejora y eso hace con que el productor se retraiga un poquitito, pero si bien se hacen los contactos, se hacen el conocimiento con las varias empresas y para posteriormente cuando las cosas mejoran se puedan retomar los negocios y hacer volúmenes. Sí, eso es lo que Copasán más o menos busca mantener este espacio, es algo novedoso aquí en la región, no tenemos una expo de este nivel. Esa parcería que Copasán tiene con todas esas empresas que están presentes, es justamente para que ellos puedan demostrarle al público todos los trabajos que realizan durante el año, sea en equipo, sea en productos nuevos, en nuevas tecnologías, sean maquinarias nuevas, lanzamientos. Entonces esa parcería que Copasán tiene con ellos es justamente para que en los días de la expo todos los socios puedan tener acceso directo, hablar con ellos y conocer mejor lo que son los parceros que trabajan con la cooperativa. Y aparte de que mueve toda la región, una expo de este nivel genera mano de obra directa e indirecta para toda la región en los diversos rubros. Estamos focados en el agro, pero si bien hay varios rubros y varias empresas que dependen directa e indirectamente de esto. Música 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 Una muestra más del sacrificado trabajo que realizan los productores se dio en esta edición. Para ello, en esta ocasión decidieron cambiar el mes en el que habitualmente lanzaban el evento con el propósito que los protagonistas, los socios productores puedan apreciar y dimensionar todo lo que mueven y lo tan importante que son para la economía del país. Música 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 Viste que los dos primeros años nosotros teníamos la fecha en febrero, ¿verdad? Y siempre coincidió con la cosecha. Y el agricultor hoy, cuando está en la cosecha, él no quiere dejar su zafra ahí, ¿verdad? Entonces él venía, pasaba una hora y se iba, ¿verdad? Entonces llamamos a todos los expositores, pusimos para ver si podíamos cambiar para noviembre y creo que esa fecha fue muy buena porque esa época solo tiene una u otra fumigación para hacer y el agricultor tiene el tiempo libre para venir en la este. Música A pesar de un año bien complicado que tuvimos por el clima, están todos animados para que el próximo año sea mejor, ¿verdad? Hay muchas empresas nuevas viniendo, yo hablo con muchas de ellas, quieren participar, pero por motivo de clima, etc., no pudieron venir. Entonces creo que si pasa un año bueno que el agricultor se recupere un poco, creo que vamos a tener éxito, sí. Música Somos productores y siempre tenemos que estar optimistas para que mañana o después llegue la lluvia, nuestra soja va a desenvolver súper bien y yo creo que vamos a tener un buen año. En diciembre hay lindos prognósticos para mejorar más en diciembre y enero y con certeza vamos a lograr una buena zafra y vamos a tener mucho éxito en esta campaña de 19-20. Música Que están llevando y demostrando un poco al país, ¿verdad? Porque siempre digo que todas las expodinámicas, ¿verdad? Donde vos tenés las parcelas demostrativas, donde mostrás lo mejor en maquinaria, lo mejor en última tecnología, aplicación de productos, ¿verdad? Igualmente el material genético, ¿verdad? Hace con que ésta sea una muestra para el país, ¿verdad? Yo creo que este es el camino por el cual Paraguay tiene que, vamos a decir, desarrollarse, crecer. Este es un modelo a ser replicado, no solamente acá, ¿verdad? En el este, sino en el sur, en el norte, en todos los puntos cardinales del país que yo creo importante. Bueno, y tenemos que entender que el modelo cooperativa es un modelo interesante de desarrollo para los pequeños productores en todos los sentidos, desde el punto de vista de acceso a créditos, desde el punto de vista de compra de insumos, desde el punto de vista de la defensa de la tierra, desde el punto de vista de transferencia de tecnología. Entonces, la parte de financiamiento también. Bueno, y alentarles a que sigan por ese camino. Yo sé que la producción tiene sus altibajos, ¿verdad? Y va mucho en función al clima y a los precios internacionales, ¿verdad? Hemos pasado por cuestiones climáticas. El año pasado, exceso de agua, ahora secas, ¿verdad? Precios internacionales bajos. Y eso fue demostrado en el Producto Interno Bruto del país, ¿verdad? Que ha decrecido, señal de que efectivamente los productores hacen a la construcción de un país, ¿verdad? Sin entrar a hablar mal de los otros sectores. Yo creo que tenemos que hablar, ¿verdad? De la palabra complementariedad, ¿verdad? Ser inclusivo, hablar siempre del y y no del o, ¿verdad? Que yo creo que es fundamental para la construcción, vamos a decir, en el pensamiento colectivo de todos los ciudadanos del Paraguay. Sí, nosotros como cooperativa pensamos mucho en nuestros clientes. Acá en donde estamos, ahora Copasán está con seis sucursales. En el total tenemos aproximadamente 330 socios activos que trabajan directo con Copasán. Y la idea es que todos ellos vengan a visitar. Como todas las empresas que están exponiendo trabajan con Copasán, es mejor para nuestros asociados también para que conocen mejor las empresas, para que pasen sus stands, tengan un papo, conocen los vendedores, todas las personas que están a cargo, que están por tras de las empresas que Copasán trabajan. Yo creo que el productor tiene que estar tranquilo, dejar en la mano de Dios todo lo que nosotros cultivamos, siempre con la esperanza de que vamos a tener una buena zafra. Estamos desde ayer, hoy en el segundo día, hablando con varios socios y le digo, va a llover. Va a llover esta semana, necesitamos lluvia más que nada. Pero tenemos que tener esa esperanza de que si vienen lluvias, que las cosas van a mejorar. Y eso es un poco lo que mueve el productor a estar alentado a que la próxima zafra va a ser buena. Y tenemos que estar tranquilos en cuanto a eso porque las cosas son asilo. En el ámbito del agronegocio no siempre las cosas son buenas y tenemos altos y bajos donde tenemos que saber paliar esas situaciones. Y el productor más que nada sabe hacer muy bien su trabajo. El campo está muy bien cultivado, sembrado, cuidado. Anoche los productores estuvieron haciendo los tratamientos con foliares, haciendo sus tratamientos, cuidando sus parcelas justamente para que así que vengan las lluvias, las cosas se normalizan y tengamos una buena zafra. Este programa fue presentado por FECOPROD, auspicia cooperativa Naranjito. FECOPROD FECOPROD